En esta cocina tan pequeñita, yo les traje muchas, pero muchas recetas. Muchas recetas con mucho amor para que ustedes aprendieran. Aquí quedan recuerdos muy buenos, muy bonitos. Pero en esta cocina, si en esta estufa, en esta estufita, yo le cocinaba de todo. ¡Gracias! Aquí era el comedor, aquí estaba el comedor, donde yo me sentaba con Richie o con mi familia a la probadita de las comidas. ¡Gracias! Allá estaba mi cuarto. Esta es la sala en que muchas, hice muchas, muchas fiestas y muchos vlogs, fiestas de Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí el bañito, en el baño. En este cuarto, este era el cuarto de mami, donde la cuidé, la cuidé hasta el final, donde me sentaba de este lado y la sentaba ella de ese lado, donde le cantaba. Aquí se quedaron estas memorias y aquí fue donde ella falleció. Este es el cuarto de Nicole y Javierlito, de Nicole y Ricky, que después fue el de las nenas. Vamos a cambiar. ¡Chula Modela! ¡Chula Modela! Y aquí está el cuarto de Suelín y de Jonathan. ¿Qué pasó? Así que se quedan estos recuerdos, recuerdan estos recuerdos. Hasta nunca, apartamentito, yo sé que tanto mis suscriptores como yo disfrutamos este humilde hogar. Ahora me voy a una casita a la que compré, más grande, más bonita, pero me seguiré trayendo videos humildemente. Y nunca, pero nunca, la humildad va a cambiar. Así que hasta nunca, apartamento. ¡Suscríbete! 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 vamos a ver que pasa la primera vez comprando casa oh my god, thank you Jesus vamos a ver que es ¿algo? ok yes sir, a ti en la poca bueno ya estamos aquí Richie salió un momentito afuera estamos esperando que la muchacha entre y van a firmar los papeles this is for verification of social security and occupy the property did you have a look at this already? ok I'm going to forget it when I take it back and there was even back here oh, and also up here did you sleep last night? I want to sleep at 6.30 this morning oh no what were you worried about? no, I don't have to worry well, he sleep to wash my granddaughter was the one they didn't want to go to sleep I sleep at 6.30 this morning we have babies again I'm 58 so, you know, our sleep time you have no other outstanding obligations that the lenders are aware of don't have to go to sleep at 6.30 this morning here de la casa, la señora fue a sacar las copias y a traernos las llaves, así que... ¡Ahhh! ¡Congratulaciones! ¡Congratulaciones! Ya ven, sí, vamos a tirar un... soy el cine de Emilio. Sí, sí. ¡A la principal! Ahí está mediante Emilio. Y tuvimos una tremenda transacción y muy buena. ¡Congratulaciones! Y nos vemos pronto. Emilio Fonseca realmente... Emilio Ferreira. ¡Perreira! ¡Es un blooper de Ferreira! ¡No, no, no! Bueno, si necesitan... Cuando alguien pregunta quién es Emilio Fonseca. Si necesitan comprar la casita, aquí está el hombre que le va a buscar su casa. Y yo encantado de ayudarlo. Entonces, primeros compradores, nos especializamos en primeros compradores y buscar un mejor para ustedes. ¡Llámenos! Keller Williams, Tampa Properties. Número 1. Dile el número tú. Número 1. 813-404-6885. Me pueden llamar ahora a México. Y muchas felicidades a Evelyn y su querido esposo. Y a Richie. Y a Richie. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! Tenemos hoy cerraron en la casa especial de Evelyn. Bueno, un mandado de ellos y es un mandado de Dios para los dos. Una presentación muy especial, muy bonita. Poco estrés. Y... Poco estrés. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero! La hemos visto peor. Y yo en una casa nueva de paquete. Poco estrés para él. Porque Papi fuera pesado. ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias, Emilio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mua! ¡Qué abuelo! ¡Gracias! ¡Gracias, Emilio! ¡Vamos.